Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Damián, gracias Sebastián por las palabras y por la invitación. Y en nombre de ellos al Instituto, a la Comisión y a todo el Colegio de Abogados de La Plata. Gracias a ustedes por la presencia. Bueno, estamos acá para ver una familia de delitos o un delito, o algunos delitos en particular. Y en base a ello, quisiera comenzar de alguna forma reflexionando acerca de por qué hablamos de corrupción como familia de delitos en particular, por qué creen que existen herramientas, como decía Sebastián recién, diferenciadoras con respecto a otros delitos, por qué creen que existen ciertas particularidades que hay que tener en cuenta, y sobre todo desde lo que es el contenido de lo que va a ser mi propuesta, que es las decisiones político-criminales, que tienen muy en cuenta la composición social, los elementos que surgen de la sociedad misma en la que estamos viviendo, y también hasta criterios o elementos de tipo criminológico. ¿Cómo surge de alguna forma la criminología más conocida para todos nosotros? Yo veo acá algunos alumnos que tuvimos con Germán, a ver. ¿Cómo surgen? No sé si lo llegamos a dar este tema. El positivismo, nosotros había una criminología anterior incluso, pero el positivismo, ¿cómo consideraba, cómo creía que las causas de los delitos se producían? Por características propias de cada uno de los seres humanos, tomados individualmente, ¿no? Ferry, Garófalo, y sobre todo el más conocido para todos nosotros, que era un médico lombroso, tomaban en cuenta a la persona y decían que en base a las características fisonómicas de determinadas personas, las personas cometían delitos. ¿Sí? Vamos a llegar a ver después si hablamos de corrupción, cómo tendrían que ser las características fisonómicas de esa persona. Bueno, para mí tendría que ser un rubio, caucásico, de ojos celestes, alto. ¿No? Para un poco ironizar sobre esta cuestión. En una evolución posterior, ¿qué fue lo que pasó? Personajes, criminólogos como Sutherland y otros más, vienen a plantear una cuestión y decir, no, las causas de los delitos, lo que se llama la teología en la comisión de los delitos, es diferente, es lo que se llama, y se empezó a hablar mucho, de la heterogeneidad. En realidad, las causas para la comisión de los delitos no eran todas las mismas, eran distintas para determinadas personas, y había que tener muy en cuenta qué clase de delitos estábamos cometiendo, porque hasta ahí todo estaba pensado en términos de la seguridad callejera o seguridad ciudadana, como le llamamos hoy, pero en realidad existen muchísimas seguridades más. Además, en base a eso entonces surge, por ejemplo, la figura de Sutherland, que habla de los delitos de cuello blanco, o de guante blanco, como lo conocemos más acá en nuestro medio. Él en realidad no es que va a hablar de los delitos de cuello blanco, sino que dice que los delitos de cuello blanco son un ejemplo que verifica esta cuestión de que, en base a la influencia de la sociedad en el medio en el que estoy viviendo, yo me influye para cometer determinados delitos. Había sido estudiado hasta ese momento como un avance, como una superación del individualismo criminológico hacia lo social, pero solamente con relación a los delitos callejeros, robos, delitos contra la propiedad. Pero surge un momento donde dicen, por ejemplo, Sutherland y otros más, después de la escuela de Chicago, que nosotros por ahí conocemos, que en realidad la influencia de la sociedad se da de forma distinta y heterogénea con relación a cada uno de los delitos. Y es ahí cuando nos surge esta pregunta. Entonces, las influencias sociales o del medio, o la situación en la que la persona está, ¿pueden llevar a cometer delitos, en este caso, bueno, de corrupción? En base a estas cuestiones es que pensamos en ciertas particularidades que tienen los delitos de corrupción. Una advertencia inicial, como ustedes todos saben, no existe un delito de corrupción, a diferencia de la corrupción que conocemos nosotros como corrupción desde el punto de vista de los delitos contra la integridad sexual. La corrupción, que en realidad etimológicamente pareciera decir lo mismo, porque habla de una desviación del curso normal de las cosas, tanto en lo sexual como en lo que tiene que ver con la corrupción política o pública o privada también. La corrupción no tiene una familia de delitos bien definida. Hablamos de delitos de corrupción porque es una creación en realidad académica o jurisprudencial o para englobar a determinados delitos. Si bien es cierto que la mayoría de esos forman parte del título de los delitos contra la administración pública en el Código Penal, en la parte especial. Y sigue así siendo también el anteproyecto desde el 2018, pero en realidad no existe. Eso nos va a llevar muchas veces a cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a plantear ahora, por eso hago esta advertencia inicial. Si hablamos de política, yo presupongo que... Están viendo arriba. Se ve, ¿no? Cuando hablamos de política criminal podemos hacer como hacemos con las banditas elásticas, decir esto es política criminal o también esto es política criminal. Podemos decir que la política criminal es solamente definir qué es delito y qué no es delito por parte del legislador y del que hace la política del Estado. Podemos decir, en cambio, que intervienen en las decisiones políticos criminales muchas otras cosas que no se circunscriben solamente a ello. Por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver ahí con todas las amplísimas, todas las decisiones políticas que tengan que ver con lo penal, todo lo que tenga que ver con las prácticas de cómo se implementan esas decisiones políticas o normas jurídicas o reglas, pero también cuando hablamos de la concepción amplia de la política criminal podemos estar hablando de todas las decisiones que tienen que ver con lo social, que no tienen en primera medida una mirada penal, pero que sí van a repercutir. ¿Se entiende a dónde vamos? Concebir a la política criminal como una parte de la política, pero también concebir a la política criminal como que influye y es necesaria para generar la política toda. Ustedes lo podrán pensar que eso, ¿qué tiene que ver la inflación con los delitos? Y bueno, en definitiva por ahí la inflación, el precio de las cosas, que es una medida económica del Estado, que en principio no es de materia penal, tendrá que ver en tanto y en cuanto por ahí, según alguna teoría criminológica, incide en la comisión o el aumento o la disminución de los delitos. Sin emitir opinión al respecto, pero quiero plantearle alguna cuestión. Desde este punto de vista, ¿cómo vamos a encarar nosotros la corrupción? Y la corrupción la podemos encarar de dos formas. Sebastián adelantaba algo recién cuando hacía la presentación. Podemos ir solamente a lo que es el derecho penal y buscar la respuesta en el derecho penal, esto es penas. Sebastián hablaba de la inflación legislativa desde el punto de vista punitivo, el acrecentamiento de las figuras delictivas que tienen que ver con la corrupción y demás, pero también podemos tomar la decisión como Estado, como operadores, decir, no, en realidad yo quiero tomar alguna medida que en principio trate de evitar el daño, evitar el conflicto, porque el derecho penal solamente, como todos sabemos, viene a actuar cuando el daño ya está ocasionado. ¿Y cómo podríamos evitar el conflicto penal en lo que es materia de corrupción? Y mediante instrumentos que en realidad nos lleven a prevenir estos delitos. Ahora todos hablamos de corrupción en materia política pública, por determinados acontecimientos y demás. No hay que olvidar la corrupción de la que siempre habló, que es la corrupción policial o alguna otra corrupción, también la corrupción privada porque la corrupción no es solamente pública. Por ejemplo, si hablamos de corrupción policial, que el policía vea en su vida cotidiana y en su labor mejoradas las situaciones de trabajo para que no tenga que recurrir, por ejemplo, al cohecho más conocido vulgarmente como COIMA. Es una respuesta un poco limitada y absurda porque no todos vamos a estar de acuerdo, de hecho yo tampoco estoy de acuerdo en eso, porque no va por ahí el tema porque después hay otras concepciones desde el punto de vista criminológico que tienen que ver con la moralidad, las propias decisiones, la autodeterminación y demás. Pero bueno, qué sé yo, desde el punto de vista de la política criminal se puede pensar también desde ese modo. Y esto tiene, de alguna forma, sus recepciones en distintos paradigmas que ha habido. En un primer momento la corrupción se entendió que tenía que ser perseguida y de hecho surgen las normativas internacionales, pero en la Convención Interamericana contra la Corrupción inclusive tiene un sesgo mucho más prevencionista, diríamos, para utilizar algún término, que la de la ONU. Yo las citas de estas después si quieren se las mandamos para no andar perdiendo tiempo leyendo y demás, pero hoy en día en realidad sí se habla, como por ejemplo dice Hassemer para todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, de un paradigma mayormente prevencionista. Esta sería como la primera, no moraleja, sino que yo, sugerencia para pensar que nosotros les tiramos. Cuando hablamos de corrupción no hablemos solamente de buscar el castigo, buscar la venganza de alguna forma, sino también tener en cuenta que existen muchos mecanismos que apuntan preferentemente al tema de la prevención. Germán después, no sé si va a hablar algo del compliance, existe lo que se llama la figura del compliance, lo va a hablar Marcelo también cuando hable de la posibilidad de defender a las personas jurídicas y de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas y demás que tiene previsto un mecanismo de compliance. Bueno, son todos mecanismos que tienden más bien a la prevención en las organizaciones privadas, por un lado, pero también se está intentando en la actualidad que el compliance sea utilizado desde el punto de vista público. Bueno, entonces, desde una acepción amplia de la política criminal, según lo que habíamos visto en el cuadrito inicial, podríamos tener en cuenta muchas otras cosas que tienen que ver con la prevención de la corrupción y no solamente con su castigo. ¿Sí? Vamos a ir pasando. Esta frase, bueno, Radruch decía que es necesario, no un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal, justamente para prevenir, y esto es aplicado no solamente para, o sea, me corrijo, no es aplicado originalmente esto para la corrupción, sino para otros delitos, sobre todo aquellos donde existe vulnerabilidad, estigmatización, delitos contra la propiedad y demás, donde lo prevencional siempre tiene que estar por ante lo punitivo. Esto nos lleva a pensar algunas otras cosas. ¿Qué relación tiene la corrupción de la que estamos hablando con la política? Primero, ¿qué entendemos por política? El arte de lo imposible, se decía que era la política ya por hace muchos siglos. ¿Es fea la política? ¿Es mala la política? Política en todos lados, en un club. Pero la política gubernamental, de alguna forma, aquella que dirige los tres estamentos del Estado, municipal, provincial y nacional, es mala, ¿no? En principio no. ¿No? Pareciera. ¿Y por qué la corrupción tiene una íntima relación con la política que nosotros conocemos? Está incluso, ahora vamos a ver después, con la política partidaria. Y por varias cosas, porque primero la corrupción, generalmente, y como lo vemos en el título, creo que es 9, 10, no me acuerdo ahora el número, que son los delitos contra la administración pública, la mayoría de las figuras, el 80% de las figuras delictivas que componen ese título, necesitan de un sujeto activo funcionario público. Las consecuencias de su producción, o sea, de la corrupción, por la desviación de fondos o algún otro elemento patrimonial o no que existe, deja de ir para un lado y va para el otro. Por ejemplo, fíjense si no tiene esto vinculación directa con, por ejemplo, la asignación de partidas presupuestarias, la ley de presupuesto, si no es importante, la ley de presupuesto es llamada ley de leyes y es la única de las pocas leyes que se hacen antes de su ejecución y que están obligadas el Estado a hacerlo, tanto provincial como nacional, todos los años, en octubre, ¿no? Bertolt Brecht, que fue el poema este que seguramente lo conocen, que pasábamos recién, habla del analfabeto político. ¿Y qué quiere decir Bertolt Brecht Conecto? Sin ánimo de meterme en la intencionalidad que tuvo al momento de hacerlo. Quiere decir que todos tenemos que estar involucrados en la cuestión política porque en realidad ahí está el pan que comemos, el salario, la vida, el mejoramiento de las condiciones y demás. Pero frente a estas posiciones que hoy se ven, sobre todo en los libros que desde el punto de vista periodístico están saliendo, ustedes saben que yo, por ejemplo, Alconada Monja sacó 5 libros que tienen que ver con la corrupción, obviamente porque son cuestiones que están, como decía Sebastián, en la agenda mediática. Muchos otros autores hablan de esto, han sacado libros, Martín Lustó, el último que sacó se llama Sobre el Agua, no sé. Hay muchísimos que hablan sobre esta cuestión y que no tienen tanto que ver con lo jurídico, como si tenemos acá el tema del arrepentido de Riker, pero sí hay mucha producción periodística, mediática, sin utilizarlo en forma peyorativa, pero sí mediática, del tema de la corrupción y sobre todo pública. Pero frente a esto hay otras posiciones. Hay posiciones que te dicen que no, en realidad la corrupción es un verso, la corrupción es una excusa, la corrupción es un caballito de batalla que se usa para, de alguna forma, echarle la culpa de todos los males, cuando eso en realidad tampoco es así. Por ejemplo, yo ahí cito la opinión de Caparrós, que Caparrós es un tanto irónico siempre en los libros que hace, por ejemplo en Argentinismo, él lo que dice es que la corrupción es eso, pero también después va a hablar de hacer un juego de palabras y hablar del curro de la corrupción. O sea, como que la corrupción es invocada, de alguna forma, mediante una corrupción de su alegoría. Yo les decía recién, fíjense también cómo el tema de la corrupción nos llega hasta la cuestión que tiene que ver con la política partidaria. Esto, ojo, sin ánimo de hablar de una cuestión de las políticas partidarias y demás que siempre en la corrupción van a estar presentes. Pero nosotros, solamente desde el punto de vista académico, lo que queremos es plantear algunos interrogantes y algunas cuestiones para mirar con algún tercer ojo, de alguna forma. Se habla de los presos políticos, cuando en realidad el Código Penal, cuando habla de presos políticos, habla de otra cuestión. Está en el artículo 50, cuando habla de la reincidencia, habla de los presos políticos. Si no vamos a lo que significan los presos políticos, los presos políticos en realidad eran otra cosa, una cuestión histórica. Hoy en realidad se habla de presos políticos cuando alguien de la oposición o del oficialismo está preso y viceversa. Algunos han llegado a hablar hoy de los políticos presos, que es una cuestión totalmente distinta. O por lo menos los políticos juzgados. La definición del artículo 77 es la que habla de los funcionarios y empleados públicos. Y generalmente en la definición, en lo que se hace hincapié, es de la presencia o el cumplimiento de la función de la persona en un cargo que en realidad generalmente es periódico. ¿Por qué es periódico? Porque depende de las elecciones y el voto que cada dos años realizamos los argentinos. Se ha llegado a hablar incluso del derecho penal político. Como una rama aparte que sería como la contracara de la política criminal. La política criminal es la política que tiene que llevar a cabo el Estado, el conjunto de decisiones, etcétera, para aplicar y tratar de mejorar la convivencia de la población y tratar de que se ocurran en sus distintas familias que existen la menor cantidad de delitos posibles. Pero el derecho penal político, ¿qué sería? Un derecho penal que va encaminado solamente al sector político. Vimos, según las distintas acepciones o alcances que le podríamos dar a la política criminal, cómo podríamos encarar el tema de la corrupción. Ahí hablamos de la prevención. Después pasamos a hablar de las relaciones entre política y corrupción. Ahora vamos a hablar de las relaciones que pueden existir entre la corrupción y la administración. Germán decía hace un ratito que en realidad la corrupción y todo esto que estamos viendo es derecho administrativo disfrazado de punitivo. Te escuché yo, ¿viste? Existe un vínculo, de hecho lo vuelvo a repetir, en el título que mayores delitos de los llamados de corrupción tiene el código penal hoy en día, se llaman delitos contra la administración pública. No debemos olvidar, sin embargo, la corrupción privada. Si los actos de corrupción son llevados a cabo por personas que son funcionarios públicos, ejercen determinado poder de turno en algún estamento del país. Ellos tienen que llevar a cabo la política por la que están ahí. Tiene que ver mucho con la ideología también de cada uno de los partidos que llevó al gobierno o no. Estoy tratando de entrar a lo que es ahí el tercer puntito, el tercero de los puntos. Vieron que siempre la corte habla del punto jurídico, las cuestiones no judicializables, las cuestiones que tienen que ver solamente con la conveniencia, el mérito o la oportunidad que escapan a la decisión de todos los jueces. Escapan de alguna forma como un principio de reserva a la decisión de los jueces. Entonces también acá lo que queremos plantear es de alguna forma, ¿a dónde está el límite entre lo que los gobernantes pueden hacer? O sea, los poderes políticos, que serían primero el Poder Ejecutivo y toda la administración y el Poder Legislativo pueden hacer, pero que no puede ser objeto de apreciación o control por parte del Poder Judicial. Una última aclaración. Igualmente cuando hablábamos de derecho administrativo, estamos hablando del derecho administrativo cuando materialmente ocurre así. No es que solamente hablemos del Poder Ejecutivo que es el órgano administrador por excelencia, sino también que se da poder administrativo dentro de un bloque o de una Cámara Legislativa. Hay derecho administrativo también en una repartición judicial como un juzgado. Y ahí también se pueden cometer actos de los que hablan los delitos contra la administración pública. De hecho, recuerden el falso testimonio, el prevaricato y muchos otros. Tienen que ver también con un tipo específico de funcionario público que son los jueces, otros los abogados, los fiscales. Se van teniendo más o menos para dónde quiero ir. O sea, buscar cuestiones que tienen que ver con la particularidad de los delitos de corrupción. Y acá vamos a empezar a ver ahora a partir de estas advertencias preliminares cómo de alguna forma a veces estas concepciones singulares que tienen los delitos de corrupción pueden llegar a chocar por las decisiones que se toman desde el punto de vista político-criminal, reforma de leyes o decisiones o prácticas, ciertos cánones ya arraigados en el derecho penal clásico o convencional. Que es con respecto al cual nosotros pensamos siempre los delitos contra la propiedad o el homicidio y hasta ahí el abuso sexual. Aunque el abuso sexual tiene muchas características muy propias también. Pero bueno, a partir de ahora entonces lo que vamos a hacer, y creo que es la idea de por qué nos encontramos reunidos acá y la disertación de todos los que vamos a estar hoy tiene que ver con eso, es con las particularidades, con las cuestiones específicas que necesitan, sean entendidas desde el punto de vista política-criminal para atacar el tema de la corrupción, no quiero usar el tema de que es un flagelo de la sociedad y demás, porque me parece que es un delito más como todos los otros, pero por qué existe una decisión y razones políticos-criminales que hacen que nosotros estemos hoy aquí, que son las que apuntaba Sebastián recién. Bueno, hay distintas definiciones de corrupción, no importa, pero vamos ya a las particularidades que tiene que tener la corrupción y por qué la tenemos que entender así desde el punto de vista más social, más allá de las distintas figuras delictivas que haya. Fíjense que generalmente estas características van unidas no a todos los delitos de corrupción, sino a algunos. Pero generalmente si, como les decía, son funcionarios públicos los que lo llevan a cabo, el tema de que sean funcionarios públicos tiene distintas, muchísimas consecuencias. Fíjense, primero que son personas que tienen que hacer declaraciones juradas, ley de ética de la función pública que surge del artículo 36 de la reforma constitucional de 1994, nosotros tenemos la ley, se habla mucho del ejercicio de sus funciones, o sea, si solamente se requiere que sea funcionario público o también tiene que ese funcionario público estar en el ejercicio de sus funciones. Se habla desde el punto de vista jurídico de la clasificación de los tipos penales que se trata de delitos de propia mano porque tienen que ser realizados por funcionarios públicos y además el funcionario público tiene que aprovecharse de esa situación. Y es la principal diferencia entre los delitos de corrupción pública con los delitos de corrupción privada. Pero también tenemos que ver ahora la segunda característica, la definición del artículo 77, ya más o menos la vimos, que sería el tema de la bilateralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que cuando uno habla de corrupción le viene a la idea directamente el tema de la coima. O sea, el cohecho. Tiene varios nombres, pero bueno. Cohecho pasivo y cohecho activo. Justamente el cohecho activo es el que realiza generalmente, no el funcionario público, sino la persona privada. Y cuando hablamos de corrupción, no hablamos de todas las figuras de corrupción que hay en el Código Penal, sino también más apuntada a la que tiene esta característica que es aquella que, por ejemplo, a nivel nacional y provincial se ve vía visibilizada por medio de la corrupción en las licitaciones y en la adjudicación de la obra pública y demás, que parecería ser la que más importancia tiene. Por eso hablamos de bilateralidad. Pero sin embargo, no lo hay en todos los delitos. Cuando hablamos de bilateralidad, lo que queremos hacer hincapié es que no debemos olvidarnos de la pata privada. O sea, de aquel que ofrece en realidad la dada o alguna otra ventaja. Sobre la criminalidad organizada va a hablar específicamente Germán, que sería la primera particularidad que tienen y que comparten los delitos de corrupción en general, por ahí con otros delitos como conocemos nosotros el de trata, los estupefacientes, el tráfico y demás. Hay una definición de funcionario público en el artículo 77 del Código Penal, pero también hay una en la Convención Interamericana, que es más o menos parecida. El hecho o la circunstancia de que la mayoría de las figuras de corrupción sean de funcionarios, sean cometidas necesariamente por funcionarios públicos, implica a su vez varias consecuencias. Acá lo que tratamos de hacer es una agrupación de esas consecuencias. Primero que hay muchas agravantes en delitos comunes que a su vez son calificadas por funcionarios públicos. En principio eso no serían delitos de corrupción. Hay figuras calificadas, por ejemplo, hasta en el robo, cuando se cometen por funcionarios públicos. Pero eso sería solamente por la calidad de la persona. Hay una agravante genérica del 20 bis que tiene en cuenta la función y que raramente se aplica pese a que sea genérica. Pero hay motivos de agravamiento de prisión específica en muchas otras cuestiones. Y una cuestión que no debe olvidarse es que además el funcionario público, o sea, en la mayoría de los casos de corrupción entonces, la sanción es ineludible porque no puede acceder a lo que sería la suspensión de juicio a prueba. Con respecto a esto hay también distintas teorías, distintas opiniones, pero bueno, sería como objeto de alguna otra charla en algún otro momento. Gracias. Gracias. Hay otras consecuencias, bueno, también una que tiene que ver con la prescripción, la recuerdan en el artículo 67, o sea, empieza a correrse el término de la prescripción de la acción correspondiente a ese delito cuando el funcionario público deja el cargo y también eso implica una interrupción o suspensión, depende de cómo se la mire, para los partícipes de ese mismo delito. Acá está Emanuel que escribió un artículo y analizó mucho el tema de los últimos fallos a nivel de la justicia federal, Miralles y el otro demás, no me lo acuerdo. Miralles, que es el último, ¿no? ¿De? Ah, el caso de IBM, claro. Donde la justicia federal dijo que los delitos de corrupción son imprescriptibles por diversas razones que tienen que ver con la aplicación de la normativa internacional. Ahora, ¿cuáles son los delitos de corrupción? De vuelta, ¿está? Porque recuerden que no hay determinados delitos que el legislador haya dicho estos son de corrupción, sino que nosotros los llamamos, hasta inclusive desde el punto de vista académico, delitos de corrupción. Ahí hay una comparación un tanto arbitraria y sesgada de lo que sería el derecho penal convencional visto y analizado desde el punto de vista de los delitos contra la propiedad, frente a lo que serían los delitos de corrupción o todos los que tienen que ver con la delincuencia organizada. En realidad, hay muchas cuestiones más, pero para hacer un parangón por ahí con esta cuestión criminológica de la que empezamos a hablar. Para ir cerrando, los delitos de corrupción, si son tomados en cuenta como delitos de cuello blanco, delitos cometidos por ciertas personas específicas y demás, tienen que tener entonces desde el punto de vista político-criminal herramientas diferenciadoras. De la misma forma que Sutherland en realidad creó la teoría de la asociación diferencial, o sea, que cada persona se asocia a determinado delito de acuerdo a sus características de manera diferente, porque no es lo mismo explicar las causas de un robo callejero que de un delito de corrupción, podríamos decir que desde el punto de vista político-criminal, y esto es lo que han venido haciendo los estados desde el punto de vista internacional incluso en las últimas décadas, se necesitan, lo que decía Sebastián al principio, herramientas diferentes, recursos diferentes para palear o bajar los niveles de corrupción en los estados. Las otras son simplemente un parangón como una exportación de los delitos, como podríamos decir también y hablar por ejemplo de tolerancia cero, de derecho penal del enemigo, de derecho penal simbólico, previstos inicialmente para otra cuestión también en relación a los derechos de corrupción. Vamos a pasarlo, criminalidad avanzada va a hablar también. Bueno, ¿por qué hablamos de herramientas diferenciadoras desde el punto de vista político-criminal? Porque en realidad las características que tienen los delitos de corrupción hacen que esas características propias se constituyan como obstáculos. ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos? Y que la delincuencia es organizada y eso hace que sea más difícil la averiguación, la investigación, el descubrimiento, etcétera. La delincuencia es compleja, hay una internalización de las conductas delitivas que tienen que ver con la delincuencia organizada. Por otro lado, los actos constitutivos de los delitos de corrupción son muchos menos visibles que el robo que cometen acá a la esquina donde hay a media cuadra un policía que puede venir y ver y perseguir al delincuente. No hay víctimas, ¿las víctimas quiénes son generalmente? Las víctimas son generalmente las que hacen la denuncia en aquellos delitos donde no surge todo por un acta policial, por una prevención policial. Y la inexistencia de víctimas hace también que sea mucho más difícil descubrir o empezar a investigar, dar el puntapié inicial, hacer la denuncia, estos delitos de corrupción. ¿Y por qué no hay denuncias y por ahí la víctima de esto van a hablar los disertantes que esta tarde? Pero la víctima y por ahí es una víctima difusa, ¿se trata de una víctima difusa o no? ¿Hay víctimas tangibles como la hay en un homicidio ni hablar o por ejemplo en un robo o en alguna otra clase de delitos? Y no, en todo caso en la corrupción pública y la víctima somos todos o no es nadie, habrá que ver. y hay dificultades sobre todo que vienen relacionadas con el poderío económico que detentan estas personas, ya sea por los grupos a los que pertenecen o consideradas individualmente. Si hablamos de los funcionarios públicos, los funcionarios públicos generalmente tienen interferencia como para en las propias causas en las que están siendo juzgados o van a ser juzgados, borrar pruebas, eludir la investigación. Por eso siempre una cosa que pasa también en las cuestiones que tienen que ver con los delitos informáticos por la volatilidad de los datos y de las pruebas y de las evidencias generalmente las escarcelaciones son más difíciles y las presiones preventivas son más efectivas en estos casos, sea delitos informáticos o casos de corrupción. Por el tema de proteger las pruebas y la razón de por qué existe la presión preventiva o una de ellas que sería en este caso no el peligro de fuga sino el peligro de entorpecimiento de la investigación. Esos obstáculos necesitan por parte del Estado la política criminal y esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas estas cuestiones de recursos o herramientas político-criminales diferenciadoras. Existe la figura del arrepentido de la que va a hablar Marcelo Riquet al cerrar esta jornada y todas las cuestiones que está de atrás. Esas son las distintas formas de llamarla a nivel internacional. Existe, como decía Seba recién, el tema del testigo protegido, encubierto, el agente encubierto, que son las leyes que están acá abajo, el agente revelador, la entrega vigilada y existe, como lo habrán visto en los medios y en la discusión parlamentaria de los últimos meses, toda la cuestión que tiene que ver con la ley de extinción de dominio que terminó siendo sancionada por un decreto del Poder Ejecutivo. El decomiso que nosotros conocemos para todas las figuras delictivas es distinto para los casos de corrupción, aunque no se nombre así en el código, ¿no? está la ley del arrepentido y estos son los nuevos hechos que la ley del arrepentido alcanza en base a la última reforma legislativa del 2017 de la que seguramente va a hablar Marcelo Riquera al final. Recién decíamos que la víctima era difusa, difusa o invisible de alguna forma, pero últimamente también los hechos de corrupción han generado que actores políticos criminales como lo son las ONG o algunas otras organizaciones o asociaciones actúen en pos de la representación de los derechos de las víctimas invisibles, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo la Fundación Poder Ciudadano que está atrás de esto, hay otras asociaciones, hay organismos gubernamentales y también algunos paragubernamentales que se encargan de esta situación, o sea que está puesta en la agenda política criminal del Estado de los últimos años la cuestión de la corrupción pensada desde el enfoque y la mirada de las víctimas. Bueno, y ya para ir terminando no vamos a tratar todas estas cuestiones que en realidad es un juego de palabras relacionado con la corrupción y con otros delitos, pero sí llamar a la reflexión en el sentido este que yo les adelanté hace un ratito, ¿es la corrupción la raíz de todos los males o el único mal que existe o es la corrupción una excusa como por ejemplo piensa Caparrós para tratar de distraer otras cuestiones? Esa sería una pregunta más relacionada con lo sociológico, ¿no? Ahora, esto es 11, ¿no? Vas a hablar vos, Ger, también de 11. Vieron que se dice que hasta la corrupción incluso mata, o sea, como que la corrupción comete otro delito que sería el homicidio, es un juego de palabras, pero va apuntado a eso. Pasamos, quiero ver si hay alguna... nada más, chamar esa última reflexión y... gracias.